NCS Noticias presenta NCS Express NCS Noticias presenta NCS Noticias presenta NCS Noticias presenta Establece que los propietarios de vehículos automotores deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños ocasionados a terceros, ya sea en su persona o bien es a causa de un accidente vial en carretera. La contratación del seguro es compromiso del propietario del auto. NCS Noticias presenta NCS Noticias presenta NCS Noticias presenta NCS Noticias presenta Saltillo, por medio del gobierno municipal, ha sido incluido del Fondo PAICE, programa de apoyo para la infraestructura cultural de los estados y con ello se da la remodelación del Teatro García Carrillo. La inversión será de 3 millones de pesos, de los cuales 1.5 provendrán del PAICE y los trabajos comenzarán a partir del mes de noviembre. Las tareas se enfocarán en cuatro áreas específicas, las salas Manuel Gómez Morín y María Narro, así como el sótano y el ático del Monumento Histórico. Dichos espacios serán rehabilitados y equipados, mejorando la oferta de los ciclos de cine, las mesas redondas, salas de lectura, presentaciones de libros, de espectáculos de teatro experimental, así como también exposiciones, conferencias y talleres. El Contralor Municipal, Olarro García Viesca, se mostró entusiasmado por el anuncio y asegura que la cultura es el motor del desarrollo de la comunidad. Esto fue NSS Express, yo soy Franny Méndez y yo Ana Isis Barrios. Nos vemos la próxima semana.